Se han abarcado diferentes tópicos, desde luego la administración que entrará en vigente a partir del primer día del año que viene ha tomado nota puntual de todo lo que se ha dicho allá abajo en el foro, precisamente, donde han destinado especialistas en cada materia y también vale la pena sobre salir, que la gente que ha acudido entusiastamente se ha sentado a la mesa también para hacer análisis y para sacar conclusiones. Así que, todo ese preliminar que hizo el ingeniero Jorge Vera Hernández a lo largo de su campaña, junto con la experiencia que tiene y todo lo que hago en el foro, sirve de material mucho, muy valioso para que se pueda diseñar un bien planeado, mal a la redundancia, gran de gobierno. Así que ahí están los ingredientes necesarios y sustantivos para que el próximo gobierno evita sus acciones de una manera cerroquera y sobre todo con el conocimiento de todo lo que ocurre. Así que, ya se han realizado todas las problemáticas de Aramonos Altaria, el contenido de este foro, que es a todas luces muy importante, porque tiene que ver con nuestro sector productivo. Se va a analizar la problemática del sector agropecuario del municipio de Aramonos de Mapache en todas sus direcciones. Y para bien comprender este tema, que nos resulta increíblemente importante, porque de ahí depende la subsistencia de todos los que vivimos en la municipalidad, tendríamos que empezar por comprender nuestras ideas y nuestras fobias en este sector agropecuario del municipio de Aramonos de Mapache. Le damos la muy cordial bienvenida a nuestro presidente municipal en funciones, a Ricardo Arturo Fernanarajas. Bienvenido. Extendemos nuestro aplauso para el presidente municipal directo, ingeniero Jorge Vera Hernández. Deseo subrayar que los panelistas que estaban en el foro de este día son personas muy, muy reconocidas en sus ámbitos respectivos, por lo cual, pues, escucharemos con gran atención, no únicamente lo que digan aquí en esta conferencia, sino en rigor. Analizaremos la exposición que hagan y, desde luego, la reacción de la gente que en las mesas habrá de analizar todo cuanto se diga. Así que yo les propongo un aplauso para el panelista doctor Rafael Vela Martínez, subsecretario de Desarrollo Reominable y profesor de la Junta. El tema que va a disertar se intitula Retos y oportunidades para el desarrollo sustentable y productivo de los municipios. Seguidamente, en el tema número dos, el tema Desarrollo Económico, perspectiva para el Estado de Veracruz y sus municipios. Denle un aplauso a la panelista doctora Iberia Ogre Vergara, del Centro de Investigaciones Económicas y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Finalmente, el tema que se desarrollará en el número tres, está el desempeño económico de los gobiernos municipales en los procesos locales de desarrollo. En este caso, el panelista es el ingeniero Tomás Martínez Rangel, consultor y formador de Expensionismo Rural. Un aplauso para él. Gracias.